¿Cómo está hoy la señora Safford? No he niñado nada esta noche, tío. ¿Te has acostado con él? No tengo nada que decir. Entonces me da igual el curro y me da igual todo, ¿vale? Nadie sabe lo que hay en tu cabeza. Nadie puede entenderlo. Yo me casé. Pero no funcionó. Está en Canadá. ¿Y cómo te has quedado embarazada? Lo que pasa es que tú tienes mucho miedo. ¿Estás saliendo con alguien? Es una pregunta bastante normal. Vamos a trabajar juntos, ¿no? Estaría bien ponernos al día de estos últimos años. No pienso hablarte de mi vida privada. Eso es que sí que estás saliendo con alguien. ¿Eso está fatal? Mejor me marcho entonces, ¿no? Vale. Vale. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en realidad no tengo por qué marcharme, ¿no? Pues vale. ¿No te había visto nunca por aquí? Es que soy nueva. No. Pues si necesitas cualquier cosa, ya sabes dónde estoy. Gracias. ¿Me invitas a una tila? Un día, incluso yo me puedo enamorar de ti. ¿Ah, sí? ¿Qué te vas a enamorar tú de mí, hombre? Que sí, tío, que eso puede pasar. ¿Sabes? Pues yo qué sé, pues como eres, pues que llevamos mucho tiempo juntos. Cuidado, tranquilo. Además, hay muchos casos de amigos que han terminado enamorándose. Pero vamos, que nos estamos yendo en el tema, que lo que nos tiene que importar ahora es que Paula está con Daniel. Fijo. Fijo que no. Sí. Que no está con Daniel. ¿Volver a pasar por eso? ¿Qué coño quieres decir? Pues que esta sería ya la tercera vez. Lo hizo una vez cuando era más joven y otra vez por Fede. Yo no quería, pero él insistió. Te aseguro que yo no veo otra salida. ¿Por qué no puedo tenerlo? ¿Y luego qué? Pues lo criamos juntos. Eso es imposible. No puedo aprender de ti. De un puto libro. Pero si quieres hablar de quién eres, de cómo te sientes. Joder, eso me encantaría. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete!